El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la directora de Selva Aventura, María José Marañón, han inaugurado hoy, con motivo del Día Internacional de los Bosques, el Espacio La Vida en los Árboles, un nuevo hábitat especialmente adaptado para acoger especies de primates alborícolas originario de la selva de Asia y África, al tiempo que propone concienciarnos de la vital importancia de los ecosistemas bocosos y árboles para la vida del planeta. El alcalde ha destacado el valor turístico que tiene este parque para la ciudad, y ha subrayado la continua evolución y mejora a la que está sometido este espacio. La directora ha explicado que el nuevo hábitat está situado en el frondoso pórtico de la naturaleza de Selva Aventura y alberga una familia de guibón de manos blancas, especie en peligro de extinción. Para nosotros y para todo el equipo de Selva es un día muy importante por dos razones. Primero porque inauguramos nuestra nueva instalación, que llamamos La Vida en los Árboles. Esta instalación acoge a dos especies de primates diferentes. Una, como hemos visto, los colobos, y la otra, los gibones de manos blancas. Son dos familias diferentes, de dos continentes diferentes, y que representan a los primates que viven en las zonas boscosas. Hemos querido que la inauguración se realizara hoy precisamente porque se celebra el Día Mundial de los Bosques. Y para nosotros tiene un significado muy especial. El tercio del planeta, ya prácticamente solamente un tercio, es el que está ocupado por masas boscosas. Antes era más. Y sin embargo el 80% de las especies de animales y vegetales viven ahí. Y además son unos ecosistemas importantísimos para la vida humana. La celebración del Día Mundial de los Bosques es importantísima. Tiene una repercusión muy crítica para nosotros y para el planeta. Y bueno, agradezco muchísimo que estéis aquí participando con nosotros en este evento. Y por supuesto a María, al alcalde de Estopona, como siempre, muchísimas gracias. El Parque Selvo es el emblema turístico de nuestra ciudad. Es realmente lo que nos singulariza y es el foco de atracción turística más importante que tenemos. A mí me gusta mucho venir. Cada año hago al menos una visita y cada año me sorprendo más. A pesar de las veces que he venido, me siguen sorprendiendo las novedades, que en este año son muchas además. Y por eso aprovecho siempre para invitar a todo el que tenga oportunidad de oír estas palabras que se acerque al Parque Selvo, que no diga, vine una vez y ya lo he visto. No, no, debe venir cada año porque cada año vale la pena. La empresa invierte cada año, está haciendo un esfuerzo muy importante. Ya está consolidado en el mercado turístico nacional e internacional, pero a pesar de ello sigue esforzándose. Y está muy bien que hayas elegido este día, el Día Mundial de los Bosques. Este Pona, desde el área de urbanismo, tenemos desde hace ya años un criterio muy restrictivo respecto de las podas, talas de árboles y demás. Consideramos que los árboles, los bosques forman parte también de nuestro patrimonio, del patrimonio forestal de la ciudad. Y no solamente hacemos labores de reforestación constante. Hemos plantado en el casco de la ciudad miles de árboles. Está todo lleno, como sabéis, de flores, de plantas. Y por eso nos gusta decir que Este Pona es el jardín de la Costa del Sol. Pero hoy puedo aprovechar para anunciar que vamos a hacer una ordenanza de manera inminente, estableciendo criterios aún más rígidos en las talas, las podas y los trasplantes de árboles. Vamos a aplicar una política súper restrictiva en esta materia, porque al final hemos de reconocer la verdad. Los árboles estaban antes que nosotros, antes que las casas, antes que las carreteras. Y no vale decir eso de que el árbol está estorbando el muro, no es que el muro lo puse usted después del árbol. Así que para dar seguridad jurídica, pero sobre todo para dar seguridad a los árboles, vamos a hacer esta ordenanza de manera inminente. Muchas gracias María José por esta invitación a que te acompañe en el día de hoy, por estas instalaciones magníficas y de verdad nuestros queridos vecinos y amigos que hay que venir al Parque Selvo al menos una vez al año. Gracias. Hablamos con el señor Sergio Fernández, que es el director de explotación, podríamos decir. Nos ha estado guiando en esta instalación en la cual ha estado el alcalde de Estepona, José María García Urbano, que lo hemos visto muy entusiasmado, viendo todas las especies y además que nosotros también no teníamos ganas de irnos. Me imagino los chiquillos y la familia cómo se quedarán. Nos va a contar Sergio, que es el que está más acostumbrado a hacer estas visitas, ¿no? Guiada, ¿no? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Pues sí, hemos tenido aquí una visita guiada, muy interesante y muy entretenida. La visita que hemos hecho, bueno, pues hemos entrado por la zona de entrada, en la zona del Pórtico, hemos bajado a ver la instalación de macacos de Gibraltar, con instalación relativamente nueva, que inauguramos el año pasado, que es una instalación abierta, que choca un poco, al tener una especie de primates que pueden trepar, pues está especialmente diseñada para evitar que trepen, porque a ellos, sobre todo, les gusta estar por el suelo, tienen unos grandes miradores, una zona de vegetación muy importante. Y luego hemos visto la instalación de pandas rojos y hemos tirado hacia la nueva instalación de tiro con arco. Bueno, pues buscamos centrar en la zona del Pórtico todas las instalaciones de aventura, junto al tiro con arco tenemos el jumping y la tirolina, y luego hemos tirado hacia instalaciones nuevas, también del año pasado, como es la de calaos terrestres y titis de jofroy. Y luego, por último, pues hemos visto la inauguración de este año, que es la nueva instalación de la vida de los árboles, que se compone de dos especies de primates, el gibón de manos blancas, que es una especie aérea arborícola, que destaca sobre todo su movimiento por los árboles, la abarricación, y una especie africana, también arborícola, que es el colobo blanco y negro, el colobo de Greza. Es una especie muy bonita, con una cola blanca muy llamativa, y la verdad es que son dos especies muy interesantes desde el punto de vista de la conservación, y que nos ayudan a preservar lo que es la vida de los árboles, que es el día de hoy, el día del árbol. Sergio, ¿cuántas especies hay hoy por hoy y de qué continentes podríamos destacar? Bueno, especies tenemos muchas, tenemos más de 50 especies en selvo, y destacan principalmente las especies que tienen un programa de conservación, un programa que se llama EEP, en el que hay un coordinador a nivel europeo, que es el que coordina a nivel europeo la conservación de esas especies, como puede ser la jirafa, el elefante asiático, el renocerente blanco, el panda rojo, el calado terrestre, hay muchas especies que tienen estos programas de conservación muy importantes para preservar estas especies. Bueno, la verdad es que ya se ha abierto la temporada y ya esperáis este año muchísimas visitas de todos los lugares. Sí, 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 ya afortunadamente ya estamos abiertos, como sabéis cerramos un mesecito, mes y medio, estamos abiertos, buen tiempo, y estamos aquí con los brazos abiertos esperando a que vengan todos los visitantes de la Costa del Sol y todos los turistas. Bueno, pues la verdad, enhorabuena por vuestro trabajo a todo el equipo de Selvo, porque vamos, me ha parecido todo el cuidado que tenéis con todo, cómo están las instalaciones, yo creo que es perfecto todo, así que de verdad muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a vosotros.